Ay, de chorizo, para Fede Voy a cantar como la persona Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Porque si no estás, me muevo suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero suavecito, suavecito Porque si no estás, me muevo suavecito, suavecito Suave, 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 ya llegará tu corazón Voy a cantar como la persona 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 Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Porque si no estás, me muevo suavecito Voy a cantar como la persona Voy a cantar suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Porque si no estás, me muevo suavecito Voy a cantar como la persona Pues no voy a llegar a ser con las amores Pues no voy a volver siempre a tu amor Pues no voy a llegar a ser con las amores ¡Ey! 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 . Suave, 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 suave! Pues no voy a llegar a sermanan Pues no voy siempre, siempre tu amor Pues no voy a llegar a sermhen ¡Soy, soy, 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 soy todo ya por siempre! ¡Siempre, soy! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Los dejamos con Aguadeo!